Hola familias de PAI, hoy les vamos a estar mostrando cómo los estudiantes pueden utilizar Zoom. Primeramente, usted va a estar viendo esta barra de color gris al final de la pantalla. Vamos a estar hablando del primer botón, que es el micrófono para sonido o para ponerlo en mudo. La flecha, si usted la presiona, puede también ahí utilizar para ponerlo prendido o apagado. El segundo ícono es el de la cámara, donde lo puede apretar directamente para prenderlo o apagarlo, o también usar la flecha adjunta. El tercero, que dice participantes, esto les va a dejar cómo poder participar con los otros compañeros de la clase, ya sea que les pueda dar manitos para arriba o para abajo. El cuarto va a ser el chat, donde puede comunicarse directamente con la maestra y mandar mensajes. El quinto es el share, es para poder compartir lo que está viendo en su pantalla. Una vez que lo aprieta, va a tener que apretar share nuevamente para que podamos ver la pantalla. Lo último, necesitamos apretarlo al final que concluimos la conferencia, que es para poder salirse de la videollamada. ¿Cómo compartir la pantalla? Tenemos que apretar el icono verde que dice share, que está al final de la barra. El segundo paso va a escoger donde dice testo, que sería la pantalla completa. Y terceramente, va a ver la pantalla de usted en imagen, presionarla y apretar share, que sería compartir. Los controles de participantes, cuando usted lo presiona, esto es lo que va a estar viendo a su derecha. Ahí, al lado de su nombre, va a estar viendo los íconos del micrófono y de la cámara para poder prenderlo y apagarlo. Todos esos son los botones que usted puede utilizar para poder interactuar con los de la clase, con sus compañeros. Puede levantar la mano, puede decir sí y no. Puede preguntarle a la maestra que vaya más adelante. Si, 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 si... Gracias.